Pularon los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba Eran las diez de la noche y estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía a su padre con más razón Hijo no vayas al baile Me lo avisa el corazón Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron unas copas Lucio no quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Para salirse a pelear Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Después que ella lo mataron le echaron tierra en la boca y así lo vieron morir Como cuando a uno le toca Madre mía de Guadalupe de la Villa de Jerez Dame licencia señora De levantarme otra vez Volaron los pavorreables rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Por una joven que amaba Cuando llegaron al baile Por una joven que amaba